Chicos, perdón por esa discusión, ahora sí Bienvenidos a un video de ¿Quién conoce más? ¿Quién de los tres ha besado a más mujeres en el último año? Y ustedes tienen que poner el cartel de la persona que piensan que besó más mujeres en el último año Bueno, a ver, si me ocurre una pregunta a mi ¿Quién de los tres es más celoso? ¿Quién de los tres es más celoso? ¿Quién de los tres es más celoso? Buena esa ¿X? ¿X? No entiendo nada Quiero ver esto en 3, 2, 1 ¿Quién de los tres es más celoso? ¿Quién de los tres toma más alcohol? Yo no tomo bolida ¿Tiene relaciones seguidas? ¿Más seguidas? O sea, relaciones... ¿Mmm? ¿Qué? ¿Yo? Y sí, viene el... Pasa el chimbo y ya está yendo a relaciones Me pasa otro y tiene relaciones Hay que probar Otro... Claro, con todo ¿Qué es eso? Y bienvenidos a un video más, señoras y señores No, yo sé que no quiero hacer este video Malísimo, malísimo ¿En qué me vas a hacer un video con tu ex? Cualquiera Pero a ver, es un video para que se conozcan más Para que nos conozcan más Bueno, yo no quiero conocer a tu ex ¿Quién quiere conocer la ciencia? ¿Quién quiere conocer la ciencia? ¿Qué me importa? Miren qué lindo la guía mencionada Yo te prometo que si vos haces este video Te invito a salir, salimos, comemos juntos Un vidito juntos ¿Listo? Acaba de meter un poco de onda para entrenar el público Bueno, chicos Perdón por esa discusión, ahora sí Bienvenidos a un video de ¿Quién conoce más? ¿Quién conoce más? Estoy con Jovi, como la conocen, es mi hermosísima ex novia Y estoy con Cande, quien también la conoce Es también hermosísima, mi ex novia Que próximamente va a ser mi novia Ya lo sabe ella No, ya no, ya está Después de este video ya no No importa El juego es muy fácil Yo por ejemplo Carlitos, vos estás con alguien ¿Tenés un plan de parte de fin de semana? No sé, fin de año No, no, mejor no, no Porque... Despedido Despedido Carlitos Bueno, les explico la temática del juego Es muy fácil Por ejemplo, cada uno tiene 5 preguntas Vos tenés 5, yo 5, yo 5 En mi momento yo digo ¿Quién de los tres ha besado a más mujeres en el último año? Y ustedes tienen que poner en cartel la persona que piensan que son más mujeres en el último año Ok Y ahí la persona que piensa está ¡Ey! Yo no me hice un montón de chicos Ah, lo dijeron Yo 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 Entendieron? Diviértanse Yo Ya estoy cagado Ok, ¿Empiezo yo? No, empiezo yo No, vale Yo, yo Porque es la más importante ¿Quién es el El o la Más simpático Simpática De los tres? Vale, empiezo, empiezo Vale, 5 segundos A ver ¿Ustedes se conocen entre ustedes tres? Yo ya tengo uno Yo ya tengo uno Listo En 3, 2, 1 Tengo uno Dijo Ah, bueno Tán Porque yo viví Era bien mujer y bien entre medio de todo hombre Yo puse Kandem Porque está siempre riéndose Yo puse Kandem Aunque no se va en caliente Siempre por abajo Yo no puse Cande porque Cande siempre los estaba puteados Yo siempre los estaba puteados La gente que no se las pasa mal y ensucia todo sigue simpática Bueno van a aclarar que cada uno se puede votar el mismo Mi pregunta ¿Quién de los tres es más pago? 3, 2, 1 No, Chauvin Chau ¿Qué? Chauvin Chauvin Yo sé que no estoy en esta casa ¿Cómo Chau? No, yo no sé nada No, espérate Yo puse a grabar bien, porque empezó a grabar ahora Chauvin recién arranca y está arrancando y hay que meterlo en el... Está muy tranquila, está muy tranquilita Claro, yo te lo grabamos todos los días Me sentís re estafado, re estafado ¿Qué tanto te importa? ¿Qué tanto te importa? ¿Y Chauvin? Si, lo que piensa Joby, no entiendo No me importa el mensaje Bueno, entonces no te moleste Salí, que estás como conmigo Bueno, ¿quién de los tres es más ordenado? Uh, a ver Parece que ya voy a la tiende Yo ya la tengo, yo ni pensé ¿Quién de los tres es más ordenado? ¿Están listos? 3, 2, 1 Ah Cade, Cade Por lejos, Cade Me cuesta mucho estar en la misma habitación con él Yo hoy tengo un quilombo Nunca puedo ordenar nada Es que dormimos juntos todavía Haciendo X Si, la cama es muy grande Tres metros, todo eso van a agarrar a dormir una puta ¿Saben que otra cosa es muy grande? Así te lo digo A ver, ya va ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, a ver, si me ocurre una pregunta a mí ¿Quién de los tres es más celoso? ¿Quién de los tres es más celoso? Buena esa ¿Son X? No entiendo Quiero ver esto En 3, 2, 1 ¡Clean! ¡Clean! Ya era como que era re obvio Cande es extremadamente celoso Se imaginan que arrancamos este video y se empezaron a pelear No, bueno, porque vos me dijiste que vamos a un video no se que Y no me dijiste ni que era con tu ex ni nada Vengo a caigo a ca y no se De la gracia de Dios Entretenimiento Carajo Bueno, Cande vas ganando eh Te vas sacando todos los papelitos Ella se ríe de todos los chistes malos eh Busca en internet cuando una persona se ríe de todos los chistes malos ¿Por qué es eso? ¡Porque te está tirando onda! ¡No es obvio! ¡Es obvio! Es obvio Toma un cosco porque siempre te he tirado onda Vamos a la siguiente pregunta Yo lo tomo más de que viene el video ¿no? ¿Quién de los 3 toma más alcohol? Yo lo tomo boluda ¿En serio? No Yo no sé de bailar digo bueno Acabá que toma Este 17 de enero A las 18 horas estreno mundial en el canal Chao Cabre Vacaciones con mis ex novios Es un reality con más de 20 cámaras Una nueva mansión Y si, escucharon bien Mis últimas 7 ex novias conviviendo juntas en la misma casa Van a poder encontrar Besos Peleas Llantos Momentos HOT Y lo más importante de esto Es que vamos a estar eliminando una ex novia por semana Vos Te lo vas a perder este 17 de enero 18 horas estreno mundial en el canal de Chao Cabrera ¿No? Esperalo Te vas a cantar Si, o sea, yo entre las chicas soy el que menos toma O sea, tampoco tomo mucho alcohol Soy de tomar mucha agua Ok Pero yo vino a tomar el camino Nosotros con Chevy estamos en falta de cocina Porque claro, él nos conoce a los dos Pero yo no la conozco Viene a ella ni ella viene a mi Si que las conozco bien las dos eh Más mare A fazla Espera no pasa Espera Espera ¿ detapas native Carly? ¿Si es Este? ¿Quien de los tres es el comprador no compulsivo? ¿Tienes problemas con las compras? Es obvio ¿Si? ¿Si? El comprador compulsivo La compradora compulsiva es... Tan, 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 tan... ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Que ven siempre con un montón de goles esas boludas de Carrefour, dale. ¿De Carrefour qué tiene que ver? Eso cuando voy al supermercado. Yo traigo la leche, el queso, las toallitas. No faltan. Sobre todo la leche. La gira Wife Hydro Show ya arrancó. Son nueve Yugo Wife en vivo para todos ustedes. O sea, Nata, Juanpa, Jefe de Youtube, Cande, todo Wife Team viéndote a vos. Si querés saber que día vamos a estar, pausa este video y fíjate exactamente la fecha y ya conseguís todo anticipado en la descripción de este video o en Boletería del Teatro. Los shows arrancan el 24 de Enero en San Clemente. 25 nos vemos en Necochea. 26 San Bernardo. El 31 nos vemos en Pinamar. El primero Santa Teresita. Y el 2 nos vemos en Villa Gesell. Últimos dos shows en la costa de Argentina. El 8 de Febrero nos vemos en Mardajó. Y el 9 de Febrero nos vemos en Mar del Plata. Pero esto no es todo porque también nos queda un show exclusivo en Córdoba. La fecha está por acá. Pausala y explotamos todo en Córdoba. Qué lindo, Córdoba. Tú no te olvides del mitangri. ¿Por qué? Porque si nos sacamos una foto con todo Wife Team. Imaginate, 10 personas en una foto y vos ahí en el medio. Qué lindo. Te esperamos. Las entradas están en la descripción de este video o en Boletería del Teatro. Andá. Y no me van a venir a decir, esta es hermosa, qué compro, qué dejo de comprar. Pero comprás un montón. ¿Qué tiene que ver eso cuando hago las compras de acá de la casa? Bueno, pero ponés que vas a comprar. Vas al Unicenter y te traes como 50 bolsas. Es verdad. Y no tiene que ver. Me traigo con una luca, no sé, lo que tengo que necesitar. Pero, ¿qué me pasa? Bueno, discúlpame, yo no puedo usar lo mismo que usas vos. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, yo no tengo plata. ¿Qué querés que haga? Y bueno, por eso, por eso no sé. ¿Para qué saca? No entiendo, no entiendo. Estoy acá para marcar una diferencia, ¿entendés? Para marcar una diferencia, ¿entendés? ¡Para marcar una diferencia, sí! ¡Para marcar! ¡Para marcar! ¡Para marcar! ¡Para marcar, por eso! ¡Para marcar! ¡Para marcar! ¡Deja de pelearse! ¡Que es un video! ¡Por favor! ¡No, no, no! Que yo no se mueve una carpa acá. Si fuera, yo me voy. ¡Para marcar una carpa! ¡No! ¡Si! ¡Que si no vas a asustarlo! ¡Se puede venir en el río! ¡100.000 likes y yo a mí se mueve una carpa afuera! ¡Por favor, por favor! ¡Dime el like ese video ahora! ¡No tengo que ir afuera! ¡No, afuera! ¡Ey! ¡En el estampadito que está ahí! ¡Para marcar! ¿Podemos continuar que se me rompen todos los papeles para mierda? ¡Cada! No, no la puedo creer, no la puedo creer. Una vez calmado el juego, ya podemos continuar. Ya están tranquilas, no va a dar violencia. Y continuemos con las últimas preguntas de cada integrante. Candela, es tu momento. No, voy a decir una pregunta. ¿Quién es el más adicto a las redes? ¡Uh! ¿Quién paras con el celular? Siempre hay en grabación, en todo. Yo tengo un favorito. Yo ya tengo. Yo no tengo, yo no tengo. En 3, 2, 1. ¡Oh! Me di loca a mí. ¿Ya va? ¿Ya va? ¿Qué? Yo no soy el más adicto de las redes. A mí sí. Estás todo el día con el celular. Estás todo el día con el celular. ¿Pero sería avanzando? Claro. O sea, sí estoy con el celular, pero paso la mayor del día grabando. O sea, estuve poco tiempo con el celular realmente. Vos estás más con el celular que yo, por ejemplo. Sí, pero vas ahí para las redes sociales. Yo creo que YouTube es una red social. O sea, sos más adicto. Sí, sí, sí. Soy un adicto. Estoy metido en las drogas. ¡Ayuda! ¡Necesito tu ayuda! Arrancó la gira de verano de Wi-Fi. Vos, ahora, pausá este video y fíjate en dónde vamos a estar. En amarillo son las fechas de los shows. Y en blanco son las fechas de los eventos. Pero vamos a estar en la costa de Argentina. Todo Wi-Fi Team. En los eventos y en los shows vamos a estar grabando para los vlogs. No te lo podés perder. Ahora, a continuación te voy a decir uno por uno las fechas de los eventos. El 20 de enero nos vemos en Santa Teresía. Martes 21, Pinamar. Miércoles 22, Miramar. Jueves 23, Villa Gesell. Y eso no es todo. Los fines de semana vamos a estar haciendo show en... Viernes 24, San Clemente. Sábado 25, Nescochea. Domingo 26, San Bernardo. Lunes 27 de enero volvemos con los eventos en... Tandil. Martes 28 de enero, Mar del Tuyú. Miércoles 29 de enero, Mar de Ajo. Jueves 30, Mar del Plata. Seguimos con los shows del fin de semana. Viernes 31, Pinamar. Sábado 1, nos vemos en Santa Teresía. Y domingo 2 de febrero, Villa Gesell. Para despedir la gira de la costa, vamos a estar haciendo 5 eventos y 2 últimos shows. Lunes 3 de febrero, evento en Nescochea. Martes 4 de febrero, nos vemos en San Bernardo. Miércoles 5, San Clemente. Jueves 6, Miramar. El último evento, viernes 7, Pinamar. Pero eso no es todo, porque para terminar la gira de verano, nos vemos el Mar de Ajo haciendo un tremendo show el 8 de febrero. Y el domingo 9 de febrero, nos vemos el Mar del Plata. No olvides contarles que tenemos los últimos 2 eventos de WiFi en Córdoba también. El jueves 13, nos vemos en Río Cuarto. Semilla María. Últimos 2 eventos de WiFi en Córdoba. Bueno. Quiero decirles que antes de responderme esto, yo las conozco a las 2 cada una y tengo un secreto guardado de 1 de 2 bajo mi manga por si mienten en este momento. Así que la pregunta es la siguiente. ¿Quién de los 3 en esta mesa se masturba más? ¿Quién de los 3 se masturba más? Yo ya tengo una elegida. Yo ya la he elegido. ¿Listo? A la cuenta 1, 2, 3. ¿Qué? 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 Te hagas mucho tiempo en el baño, brud. No te hagas. Mira, ya nos pasó un montón que no estábamos juntos así que supongo que estará ahí haciendo unas manitas. Yo sabía que me iban a estafar y me querían dejar mal posicionado en este momento. ¿Qué? Es que morota. La estás diciendo que tenías un secreto. La señora fue más mejor. Pero quiero decir que la señorita Jovi. ¿Qué? La encontré masturbandose en su cuarto. Ayer a la noche. ¿Qué? 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 No estaba mal maturarse, chicos. O sea, yo lo único que decía, no sé si eras vos en el cuarto Jovi o estaba otro. No sé, puede ser que sea otro. O sea, era otro. No era tu cuarto. No. Quiero decirles que tengo un video. Atención para todos los amantes del Fifa y vos. ¿Te gusta el Fifa y juegas el Fifa y quieres ganarte una skin? ¿Diamantes? ¿Las mascotas o cualquier arma de todo estilo? Bueno, ya tenés la oportunidad. Solo tenés que ir al link que está en la descripción que dice diamantes gratis. Y automáticamente al entrar a la web ya van a poder abrir el método. Dale, ¿qué estás esperando? ¿Mil, dos mil, tres mil diamantes por día? ¡Tan explotan! Wifi Team. Se suscriben a este canal y en el próximo video lo publico. El video prohibido de mi ex novia Jovi. No se vale. Lo siento. Ah, entonces sí es verdad. No se vale, es verdad. No. Yo solo les digo, suscribanse a este canal y yo publico el video. Vamos a la última pregunta. Ok. Bueno, ya que venimos con preguntas picantes, vamos a poner la pregunta picante. Vamos a ponerla. ¿Quién de los tres tiene relaciones seguidas? Más seguidas, o sea, relaciones... Sí. O sea, ¿quién de los tres coge más? Ay, mire, no diga esa palabrota. Bueno, hay que responder. ¿Quién de los tres coge más? Ok, ok, ok. Ustedes son mis ex novia, yo soy su ex novia, así que... Ok. Ya tengo la respuesta. Yo también. Tienes tres, dos, uno... ¿Tiburado? ¿Eh? ¿Yo? 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 Sí, tiene... Está, pasa el chimby y ya está yendo real... Le pasa a otro y tiene real... Hay que probarlo. Otro. Cosas simplistas. Claro, con todo. ¿Qué es lo que se hace? Sí, el tú ya está con tu ex. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Lo probé. ¡Suscríbete al canal!